Hola mis sobres queridos, ¿cómo están todos? ¿Cómo están preparándose para las fiestas patria? Bueno, yo estoy preparando también empanada de piña, como dicen ustedes, o sea de carne molida, como le decimos acá, o carne picada. Bueno, yo ahora ya tengo el picadillo salado, pero a mí me gusta dulce. Entonces, voy a pasar un poquito para esta ollita, porque me voy a hacer unas empanadas de carne dulce. ¿Ven? A mí me gustan dulces, no me gustan saladas. Entonces, no muchas tampoco, porque no soy de comer mucha. ¿Ven? Bueno, ahora le agrego unas pasas de uva, que a mí me encantan las pasas de uva para las empanadas. No le puse aceituna porque no, no, le da un gustito amargo y no, no, no nos gusta mucho tampoco. Así que es toda condimentada con verdura, o sea, cebolla de verdeo, la cebolla común, ají, o sea, pimiento. Bueno, esto ya está, ¿ven? Pimiento, no le pongo ajo tampoco. Y ahora voy a buscar el azúcar acá, que lo tengo a tincho, que no se... Mira, yo de ojota y media, porque estoy más cómoda. Pero bueno, mmm, qué poquito azúcar tengo, entonces le voy a tener que poner la hilera. Este, este, ven, le pongo alto un túnel azúcar, me encantan bien dulces. Bueno, este azúcar es la hilera, esta endulza mucho, así que mucho no le voy a poder poner. Bueno, ya guardé acá. Tengo la azadera lista. Primero voy a armar las empanadas saladas. Voy a sacar una tabla para apoyar, ¿ven? Las empanadas y este tincho que me molesta. Llevo la olla, ¿ven? Y voy a sacar los discos de empanadas. Bueno, como verán mi heladera, no está tan cargada, pero bueno. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara. No dio vuelta. ¿Cómo que se da vuelta? Vamos, chiquita. Creo que era así esta. Bueno, corto y hago, espera.